Muchas gracias. Alex, en otros temas, perdón, empezabas la entrevista diciendo que te gusta apoyar a los amigos, que tienes buenos amigos en el medio. Quisiera saber si tienes algún problema en torno a lo que está pasando Fede, que es de Quijano, con Sebastián. Con Sebastián. Es una persona que quiere mucho, pero pues es una decisión. Pues lo que dices tú, difícil, lo conocemos desde chiquito, nosotros estuvimos muy involucrados en el proceso desde que lo conocimos, porque primero lo conocimos, después Federica, me parece que no se liberaron los papeles para que lo pudiera adoptar, después se pudo y conforme fue pasando el tiempo nos empezamos a dar cuenta que él venía con esta condición y se empezó a poner cada vez peor. De pronto nosotros nos fuimos dando cuenta que era un niño que tenía problemas, que tenía problemas con la agresividad, porque como son niños que se van como cerrando, de pronto es como una bomba de tiempo. Entonces cuando salen las cosas como feas, pues salen de una manera muy agresiva, pero pues yo creo que Fede ha hecho un trabajo extraordinario y eso es, yo que lo he podido ver más de cerquita del día a día, creo que ha hecho una labor increíble. Pero justo Federica en ese momento dijo que a lo mejor en este live también dijo, creo tal vez no poder con esto porque lo quiero mucho, pero a lo mejor no soy tan fuerte para poder. Pues dan ganas de tirar la toalla, yo que la veo desde cuando, pues claro que dan ganas de tirar la toalla y claro que dan ganas de moverse y todo, pero pues yo creo que ella tiene el corazón del tamaño del mundo para poder con eso y con mucho más. Es una mujer muy fuerte que lo ha demostrado y que ha sacado la casta también por sus hijos porque no han tenido un camino fácil, los han buleado, los han agredido, por la razón que sea, entonces creo que ya se han mantenido fuerte y este es un episodio que seguramente van a poder pasar. Oye, pero también ella estremecía porque decía, él cada vez crece más y yo cada vez me vuelvo más. Sí, verdad, pues esperemos que encuentre una manera de que esto llegue a un buen puerto. Espero que se lo haya hecho de todo corazón porque lo ha hecho muy bien.